TELEPAÍS INFORME ESPECIAL NOMES REVILLA TIENE QUE VER SI ESTÁ CON LA DEMOCRACIA O ESTÁ CON EL RÉGIMO EL PRINCIPAL ADVERSARIO DE LAS OPOSICIONES ESTÁ PINTADO DE AZUL LA CIUDADANÍA EN GENERAL NO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE EN UN PARTIDO POLÍTICO El órgano electoral aclara que eventuales alianzas solo se pondrán a registrar hasta el 28 de noviembre de este año El 2019 las mismas alianzas deberán participar en los comicios generales Mientras tanto surgen criterios opuestos entre plataformas ciudadanas en relación a una eventual postulación de Víctor Hugo Cárdenas El CONADE dice que debe existir un bloqueo único que haga respetar el resultado del 21 de febrero Según las fechas hito del Tribunal Supremo Electoral La presentación de solicitudes de registro de alianzas para las elecciones primarias Se puede efectivizar hasta el 13 de noviembre de este año En tanto que las inscripciones de candidaturas se realizarán hasta antes del 28 del mismo mes El presidente del Tribunal Electoral Departamental se encargó de aclarar que el próximo año ya no se podrán concretar alianzas Aquellas que se registren este año están habilitadas también para los comicios generales de octubre de 2019 Quiere decir que el órgano electoral va a reconocer a estas alianzas para que primero participen en las elecciones primarias Y finalmente participen en las elecciones generales de octubre de 2019 Por otra parte el Tribunal Electoral Departamental aclara que no es obligatorio para el militante de cualquier partido votar en las elecciones primarias También hay que aclarar que la ciudadanía en general no está en la obligación de inscribirse en un partido político Para participar en las elecciones generales de octubre de 2019 Entre tanto los vocales del Tribunal Supremo Electoral continuarán analizando este miércoles Las reformas al reglamento de la ley de organizaciones políticas Aún no existió una aclaración acerca de si cambia el tema de las impugnaciones a los binomios Entre tanto en Santa Cruz el movimiento ciudadano 21F Habla de un apoyo en favor del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas Si existe un proyecto unificador en el que encaje su perfil Y si se da la posibilidad de que se logre un frente de unidad Que pueda de manera real combatir al movimiento al socialismo para cambiar este país Pues ahí estaremos apoyándolo también Sin embargo existen otras plataformas que rechazan el apoyo a Cárdenas Argumentando que no se debe utilizar al movimiento ciudadano para apuntalar candidaturas ¿Pero qué rechazamos? No la proclamación del candidato Rechazamos lo inoportuno del acto cuando primero tenemos que hacer respetar el voto del 21 de febrero Víctor Hugo Cárdenas señala que aún no existe nada definido en torno a una eventual candidatura suya Y que lo importante es el respeto al resultado del referendo de febrero de 2016 Entre tanto en La Paz los representantes de plataformas ciudadanas También hablan de un bloque de unidad para enfrentar a Evo Morales Nosotros como plataformas estamos hablando también con los líderes políticos Y diciéndoles el sentir de la población El pueblo les va a cobrar facturas si es que no tienen un bloque único de unidad Para el CONADE el criterio que debe primar es el respeto al resultado del 21-F Cuando el no a la repostulación de Evo Morales se impuso Se sostiene que su carácter vinculante está por encima del fallo del Tribunal Constitucional Que da luz verde a dicho extremo Evidentemente un bloque que permita una articulación contundente Que definitivamente está en la línea de defender el 21-F Desde el oficialismo en la Asamblea Legislativa Se afirma que tanto Carlos Mesa como Víctor Hugo Cárdenas Están ligados a Gonzalo Sánchez de Lozada Hagan una dupla pues, ya sea presidente o vicepresidente Los dos acompañantes de Gonzalo Sánchez de Lozada Víctor Hugo Cárdenas antes, después Carlos Mesa, los dos Mesa tiene co-responsabilidad porque está manchada también con la sangre de los salteños Hasta el momento ninguna eventual alianza salió a luz pública Solo se informó acerca de conversaciones y acercamientos entre representantes de oposición